Voy a tirarle al viento lo que me queda en la voz Voy a tirarle al viento lo que me queda en la voz Que no se guarde en el pecho ningún recuerdo, ningún recuerdo Junto a mis oraciones y estos rayitos de sol Junto a mis oraciones y estos rayitos de sol Que alumbran el paso de lo que traigo, de lo que traigo Hoy se ven los cimientos yo siento acá la raíz El grito Pampa del Campo bajo este cielo, bajo este cielo Y el grito de mi provincia que llevo dentro, que llevo dentro Quiero contar mis verdades Y darme todo en este verso Sentir entero el universo En esta guitarra grande Con el sentido adelante Sin más cielo que frontera Ir donde el viento quiera Ir donde el viento quiera Y de cara a las estrellas Así caminar la huella Con el canto Por bandera No y de cara a las estrellas ¿La iglesia de opposed a las estrellas? La iglesia de happy